Hola, ¿te cuento un cuento? En un lugar muy próximo al desierto vivía un joven pastor de nombre Fadel. Era un chico trabajador y muy listo. Como en la aldea donde vivía apenas llovía, el lago era un bien muy preciado, ya que escaseaba. Tampoco había ríos ni lagos cerca, así que Fadel aprovechaba el agua de lluvia y aunque fuera poco, la filtraba y guardaba. El sabor del agua fresca de la lluvia era delicioso. ¡Qué buena está esta agua! Se enorgullecía a Fadel. Es tan buena que debería probarle el califa, pensó. Así que Fadel tomó la determinación de llevar un cántaro con agua al gran califa para que pudiera probarla. Para llegar hasta él tenía que atravesar todo el desierto y además debía almacenar bastante agua. Le costó mucho tiempo conseguir un cántaro grande con el agua de la lluvia, pero al fin, con paciencia, lo logró. Así que se dispuso a llevarle al califa a Fadel. Para llegar hasta él, tuvo que andar cientos de kilómetros por el desierto y aguantar altísimas temperaturas de día y gélidas temperaturas de noche. Caminó muy concentrado entre las inmensas lunas de arena para no derramar ni una gota de agua y tuvo que escabullirse de lobos y hienas que le acechaban a cada instante. Después de varios días de esfuerzo, consiguió llegar a la gran ciudad del califa. ¡Ay! Pensó Fadel. ¡Qué hermosa es! ¡Merece la pena el esfuerzo! Ahora, el joven pastor debía encontrar el palacio del califa. No fue difícil, ya que el edificio era realmente majestuoso. Las perlas estaban labradas con piedras preciosas brillantes y el tejado de las torres era de oro. Al llegar, los guardianes le preguntaron qué querían. Él respondió entusiasmado que quería ver al califa para entregarle un regalo. Así que fue llevado hasta él. El califa probó al fin el agua que Fadel había llevado. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Dijo asombrado el califa. Es la mejor agua que he probado nunca. Sin duda, un gran detalle por tu parte. En premio a tu generosidad, entregaré un obsequio. El califa, realmente agradecido, le entregó a Fadel el cantoro que había traído con él, repleto de monedas de oro. Fadel se puso muy contento. En realidad, no esperaba nada a cambio de su obsequio. Antes de irte, le dijo el califa a Fadel, quiero que le hagas algo. El califa condujo al joven hasta el otro extremo del palacio. Descorrió una amplia cortina y a lo lejos le enseñó el curso de un inmenso y caudaloso río. Fadel abrió mucho los ojos y observó totalmente anonadado. Nunca había visto tanta agua junta. Pero si el califa tenía tanta agua, ¿por qué le había premiado por un simple cántaro? Es el río Tigris, le dijo el califa, quien parecía adivinar los pensamientos del todo. Tenemos abundante Joaquín Bagdad, pero en tu aldea no tienen esa suerte. Para mí es un gran honor que hayas sacrificado algo tan valioso para ti para ofrecérmelo. Sea que has tenido que andar muchos kilómetros y sufrir auténticas penurias para llegar hasta aquí. Para mí, tu gesto vale más que toda el agua que me puedas traer. Fadel se sorprendió. En verdad, el califa era un hombre sabio y bondadoso. Desde entonces, nació entre ellos una hermosa amistad. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete!